Muchas gracias a Luzaira y a todos los amigos de Cablemás, de Más TV. Pues sí, estamos presentando precisamente la nueva página web del municipio del Rosal, una página web que obedece a los estándares que MINTIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, está implementando a nivel nacional y obedece también al trabajo que se está realizando por parte del gobierno en línea. Para nosotros en el municipio del Rosal es de gran beneficio el poder presentar a toda la comunidad del Rosal esta nueva página web del municipio del Rosal, una página web donde podemos interactuar directamente con las redes sociales y es precisamente, esa es una de las principales usos que vamos a tener. Entonces podemos encontrar que podemos interactuar directamente con las páginas de redes sociales. Sabemos que ahorita las redes sociales en el municipio del Rosal y en toda Colombia y al mundo entero, pues es la donde tiene mayor capacidad de recepción de información. Entonces, pues también presentarles que nosotros en el municipio del Rosal tenemos componentes como Facebook, tenemos Twitter y tenemos YouTube. Entonces, pues también para poder fortalecer las comunicaciones en el municipio del Rosal. Esta página web www.elrosal-cundinamarca.go.co es una página web donde tenemos diferentes componentes, mecanismos de contacto, obedece a los estándares de publicación y de información de la ley 1712 de 2014 y tenemos diferentes componentes de información, por ejemplo, tenemos el componente de información de interés, donde tenemos calendario de actividades, tenemos noticias, información general, tenemos convocatorias, ofertas laborales, las tenemos cargadas aquí en la página web. También tenemos otra información bien importante que es los mecanismos de contacto. Aquí podemos encontrar también de qué manera contactarse con el municipio del Rosal, los números telefónicos, los correos electrónicos, en fin, la diferente información para poder tener un contacto directo con la comunidad y de la comunidad con el municipio. Es acercar el municipio a la comunidad a través de la página web. También tenemos información acerca de la estructura orgánica, la misión, la visión, los objetivos, el organigrama, las ofertas de empleo, como decíamos hace un momento. Tenemos la normatividad, donde ahí tenemos cargado todo lo que son las leyes, las resoluciones y también los decretos que emanan del Consejo Municipal. Ahí se van cargando, cuando van saliendo, pues se van cargando y se van publicando para que la gente pueda tener información directa acerca de lo que está sucediendo con el gobierno municipal. De igual manera, pues tenemos presupuesto y estados financieros. Aquí tenemos en este presupuesto y estados financieros también tenemos información importante acerca de la Secretaría de Hacienda, haciendo una rendición de cuentas a la comunidad y a los diferentes entes de control acerca de cómo están las finanzas en el municipio del Rosal y cómo se están ejecutando. También tenemos, por ejemplo, acá en esta es la nueva página web de turismo. Es una nueva página web que también en este momento estamos lanzando en el municipio del Rosal y gracias al trabajo que está haciendo el Instituto de Deportes, Recreación, Cultura y Turismo. Es una página web, como ustedes lo ven, también acerca del turismo en el municipio de El Rosal, gracias al trabajo de Edison Beltrán, de Jefferson Pulido, allá en Indercultur. Entonces, esta es la nueva página también de turismo, donde podemos encontrar los diferentes puntos turísticos del municipio de El Rosal, el comercio, comidas, bueno, en fin, todo lo que se realiza en el Instituto de Deportes, Recreación, Cultura y Turismo. Bueno, y también ya para finalizar, les cuento que tenemos aquí identificado en nuestra página web todo lo que refiere a los planes, a planeación, políticas, plan antitrámites, plan anticorrupción y la contratación, que es tan importante tenerla al día y que la gente conozca qué se está contratando, qué se está gastando, a quién se contrata, cómo se contrata, de qué manera. Entonces, lo podemos encontrar también en la página web de una manera fácil e interactiva para que ustedes lo puedan consultar. Y para terminar, pues también tenemos los trámites y servicios. Tenemos alrededor de 72 trámites en el municipio de El Rosal. Muchas gracias a todos y www.elrosal-cundinamarca.gov.co pueden ingresar al municipio de El Rosal desde esta plataforma tecnológica.